¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo del Museo, de Lucía Alonso, directora general de la institución y del mío, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy inauguramos el último proyecto del año, que es parte del programa de Encuentros Latinoamericanos. Esta es la tercera edición y se llama Nuevos Materiales, Beatriz Santiago Muñoz. La muestra, curada por Catalina Lozano, integra una serie de trabajos recientes de Beatriz, interesada en la situación histórica y geopolítica de la isla y que ha explorado temas diversos, entre ellos el movimiento anticolonial en Puerto Rico. Las obras, propuestas mayormente en video, nos acercan al pasado a través de los afectos y de los sentidos, y algo muy importante de la imaginación, creo. Esta exposición permanecerá abierta hasta el 4 de marzo. Agradezco a Catalina, a Beatriz, que nos acompañan en el día de hoy, así como al equipo del museo, como siempre, por su trabajo para poder llevar a cabo estas exposiciones. Gracias, y los dejo conmigo. Hola. Gracias, Ramiro. Gracias también al equipo del Amparo por todo el trabajo y por hacer posible la exposición, y a Beatriz. Pues sí, como decía Ramiro, esta exposición reúne una serie de obras que justo con Beatriz hablábamos, es difícil de hablar de ellas sin un poco traicionarlas. Entonces, siempre empezamos por describir un poco el momento histórico del que nacen, pero al mismo tiempo al describir esa situación política y ese momento, un poco la obra… Sí, bueno, es traicionada hasta cierto punto, porque lo que busca Beatriz es aproximarse a ese momento, no a partir de referencias historiográficas o de fechas, sino de eventos específicos, sino más bien a partir de la cotidianidad, de los afectos, de lo sensorial, pero creo que sí es importante en el contexto más amplio de la obra de Beatriz, hablar de lo enraizada que está, o bueno, enraizada es una palabra un poco fuerte, pero sí parte mucho de un pensamiento desde Puerto Rico y creo que esto es importante decirlo y al decirlo pues referirnos a ese momento histórico al que se refiere Beatriz, que es la organización del movimiento anticolonial puertorriqueño en Chicago entre mediados de los años 70s y principios de los años 80, cuando gran parte de los militantes son arrestados y encarcelados en cárceles norteamericanas y creo que hay dos personas que son importantes en estos proyectos que son Elisame Escobar y Jan Sussler, que aparecen como ellos mismos dentro de los videos, dos personas con las que Beatriz ya había trabajado antes también y cuyas, yo intuyo, cuyas subjetividades son importantes también como en la construcción de estos escenarios, porque al final Beatriz no trabaja con un guión predeterminado o indicaciones precisas de lo que los actores o no actores tienen que hacer dentro de sus películas, sino que más bien se construye una situación de trabajo y a partir de ahí la cámara también juega un papel muy importante de como diría yo casi como un actor más dentro de la situación que se genera. Entonces también creo que hay otros aspectos en la obra de Beatriz que aparecen muy recurrentemente como digamos como un guiño a los estados alterados de conciencia o a las cosas que en nuestro régimen moderno llamamos irracionales, pero que también son formas de conocimiento, que producen información y producen contenido y creo que Beatriz había hecho ya antes una obra con Elisame Escobar que se llamaba Prisoner Cinema, que tiene relación con el antidiario que escribió Elisame en la cárcel, pero también con este fenómeno que ocurre o que muchos presos viven que es las alucinaciones dentro de la cárcel. Entonces creo que justo poner atención en estos momentos de… lo digo muy entre comillas locura o de irracionalidad como momentos donde también se produce información y se produce conocimiento creo que es algo importante en la obra de Beatriz y también como la información que producen los sueños como también información válida para analizar ciertos momentos históricos o para aproximarse a ellos. Entonces todos estos creo que son temas que aparecen en estos nuevos trabajos que Beatriz está presentando hoy en Puebla o a partir de hoy. Hay cuatro obras en la exposición hechas entre el 2017 y ayer casi Bueno, tal vez no las voy a describir, tal vez tú puedes hablar más precisamente de las obras que vamos a ver hoy, pero sí quería yo más bien como tal vez hablarles un poco de la obra de Beatriz en general y de ciertos temas que la atraviesan, como les decía al principio, Puerto Rico es un poco la base desde la que Beatriz piensa su trabajo y sobre… perdón, no pude construir la frase muy elocuentemente, su trabajo parte mucho desde Puerto Rico y mucho de su trabajo tiene que ver o es sobre Puerto Rico aunque también ha hecho trabajo en Haití, de nuevo el trabajo que Beatriz produjo en Haití hace unos años o uno de ellos fue para una exposición que yo estaba curando en Francia y era como una primera aproximación también como al Baudou y también como a todos estos sistemas de pensamiento que se generan casi de ciertas carencias materiales, pero como eso se convierte como en un potencial de nuevas formas, nuevas materialidades y entonces esa como principio de carencia se transforma como en otra forma de pensamiento diferente, que es interesante y también como justamente todo el rol que juegan los sueños dentro del pensamiento haitiano, como es parte del mundo consciente también, como de cómo se trabaja esas dimensiones. Entonces, para arruinar ahora la exposición, solo decir exactamente eso, que las situaciones que vamos a ver en los videos hacen referencia a esos presos políticos o a ese movimiento anticolonial puertorriqueño, que muchos de ellos fueron liberados a finales de los años 90, en parte gracias al trabajo de Jan Sosler, que aparecerá en uno de los videos que van a ver hoy. Y no, pues solo quiero agradecer de nuevo a aquellos que estén aquí, agradecerle a Beatriz y te dejo hablar de la exposición más precisamente. Estaba diciendo esta mañana que decidí sentarme aquí como uno se sienta en el diván de psicoanálisis sin haber pensado mucho antes para poder como pensar en vivo. Bueno, primero gracias al museo y gracias a todo el mundo que trabajó en la exhibición. Hicieron como un excelente trabajo y fue muy lindo trabajar con todos ustedes y me encanta poder sentarme a hablar con alguien que me parece que realmente entiende lo que estoy tratando de hacer y no estamos como hablándonos en diferentes direcciones. Pues creo que igual que pasa aquí ahora mismo que estamos como sentados en un auditorio, con una mesa y micrófonos, que las formas del mundo determinan lo que es posible pensar en un momento y cómo es posible relacionarnos, las formas y los materiales, las maneras en que nos podemos mover o las jerarquías que existen y que se crean a través de instituciones o relaciones físicas. Y a medida como que el mundo va como convirtiéndose en una especie de monocultura que se eliminan unas formas y unas historias o se suprimen ciertas maneras de pensar y ciertas maneras de relacionarse, pues creo que es cada vez más y más importante que los artistas nos dediquemos a, a veces de una manera irracional, como crear diferentes propuestas de formas desde donde pensar, no tanto como una manera de recuperar esas formas reprimidas, porque no tenemos una manera de recrearlas ni regresar a un lugar perdido, sino como una manera de experimentar y quizás esto, quizás esta otra forma, quizás esta otra manera. Y este trabajo que tiene que ver con ese movimiento anticolonial puertorriqueño y esos años, como el movimiento se desarrolló en la clandestinidad, no es algo que uno puede decir, ahora cuéntanos, háblanos, porque a pesar de haber pasado todo ese tiempo en la cárcel, no es posible hablar de esos espacios y esos momentos y yo sé que igual que en este momento determina, estas formas determinan cómo nos estamos hablando, yo sé que los espacios en donde ellos vivieron, las maneras en que se relacionaron, si tenían hijos o no, si el niño estaba sentado encima de alguien durante la reunión, en donde estaban decidiendo si iban a atacar un lugar o no, que todas esas cosas hacen una diferencia en cuál es la política que se genera, que al final cuando todo lo que tenemos es un comunicado de prensa, en donde todo se traduce a lenguaje político, pero que en realidad esos momentos desde donde sale esa práctica política son mucho más ricos y profundos, pero ellos no lo pueden contar. Entonces, pues el lenguaje se hace algo un poco inútil y tenemos que desarrollar otros materiales y otras formas de relacionarnos que pueden parecer irracionales y pueden ser juegos, y a mí me interesa como entrar a través de un espacio, de acceder a un inconsciente sensorial a través de proponer objetos o proponer formas de hablarnos. Y estos trabajos que van a ver, pues, surgen de esos procesos. Estos son trabajos, son otros proyectos, fotos fijas de otros proyectos. Entonces, hay, no sé si les describo lo que hay en la exhibición. Lo que, o sea, hay una serie de, hay un video que se llama Safe House, que es en realidad en dos canales, lado A y lado B. Lo primero que van a ver es el lado A, y del otro lado de la sala está el lado B. Están evidentemente relacionados. Casi nunca trabajó con actores, pero en este caso estuve tres días en una casa que tiene una historia análoga a la de una casa de seguridad en Humboldt Park, en el mismo barrio de Chicago, en donde las personas que eran parte del movimiento tenían casas de seguridad. Y después de esos tres días de estar como pensando con la casa, desde la casa y desde ese, imaginándonos ese estado de atención y de crear otro nuevo lenguaje en donde el riesgo, las ideas de riesgo y de cotidianidad están mezcladas. Entonces tuvimos una conversación los actores y yo que duró un par de horas y que en el lado B está como comprimida en unos diez minutos. Y entonces también hay otros dos videos, uno que hice hace un año que se llama Onei Romancer y comienza con una conversación con Jan Sussler, la abogada de todos ellos. Y entonces también van a ver unos objetos que todos hacen alguna referencia a unas historias que circularon como rumores entre las personas que estaban al tanto de ese movimiento. Yo creo que eso es todo lo que voy a decir sobre la exhibición o sobre las obras en la exhibición, a menos que tengan preguntas específicas que quieran. Bueno, estaba pensando yo un poco como tal vez en este proyecto se ha adoptado un poco un lenguaje muy psicoanalítico para hablar de cómo poder tener acceso de alguna forma a algo que no es, que como dices tú no puede pasar. Bueno, es psicoanalítico y es al mismo tiempo contra psicoanalítico en el sentido en que el psicoanálisis trabaja con el lenguaje y con las palabras y tú justamente estás como evocando un inconsciente sensorial que alude como a algo que no es verbalizable de alguna forma. Y claro, aunque el psicoanálisis sí utiliza mucho los sueños y como una forma de acceso al inconsciente, también siento yo que hay algo que casi se escapa también a esa posibilidad de análisis que no sé cómo describir exactamente, pero que creo que es bastante importante en tu trabajo y también me hace pensar a otros trabajos que aunque son muy diferentes, también creo que recurren como a ese, como la cabeza mató a todos, que es como un conjuro y tiene como otra forma muy diferente. Pero en ese sentido pienso si como tú utilizas la cámara en esas situaciones y cómo es casi una forma de dialogar visualmente con esas situaciones. Claro, en el lado B de Safe House el lenguaje se vuelve protagónico, mientras en el lado A el sonido es muy protagónico y muy importante, pero no como lenguaje, en el lado B el lenguaje se vuelve casi como el análisis de toda la otra situación y me parece interesante como esa relación un poco dialéctica entre lo que se puede decir y lo que no y como darle forma y hacer una imagen y un sonido de eso. Pero bueno, sí, no sé. Sí, o sea, todo eso está ahí, o sea, a mí recientemente me ha interesado más y más pensar con el psicoanálisis, aunque también sí, como me encanta y me frustra mucho que es todo a través del lenguaje. Pero lo que más me interesa es que en el análisis es el error y lo que no puedes controlar que es más importante. Es ahí donde tienes que prestar atención. Y pues hay algo que sucede con, por ejemplo, la historia de este movimiento, que lo que sí se puede decir se convierte en un patrón que se repite, que ya casi no dice nada o que no hay nada fuera del control. Y hay que, como para poder llegar a esos lugares que no están tan definidos, entonces poner a correr procesos desde el cual puedas salir, igual que acostarse en un diván y olvidarse que tienes el analista detrás de ti, y como dejar que sucedan otras cosas, que salgan otras cosas. Otra cosa que me parecía interesante, en tu conversación con Patricia Gherovici, ella hace como una topografía que me pareció interesante de asociar el consciente con el colonizador y el inconsciente con el colonizado. Y justamente como esta emergencia del error o del… que creo que en tus películas que presentamos aquí, esas bombas son un poco como también esa emergencia de la conciencia colonizada dentro de una cultura hegemónica, como decías tú, una monocultura. Y me parece interesante como este trabajo con el sonido, para evocar como ese… de una forma muy visceral, casi o muy sensorial, evocar como este inconsciente colonizado que explota y que hace… como dicen ellos, es lo que permite, es lo que hace posible el lenguaje finalmente, lo que hace posible articular. De una manera muy literal, en ese momento de los 70, 80 en los Estados Unidos y en Puerto Rico, no existía una articulación, una subjetividad dentro del campo simbólico político, y la única manera en que era posible emerger era a través de una acción explosiva, que tuviese unas consecuencias materiales. Y entonces se convierten en un sujeto político, en ese momento precisamente. Y pues todo eso se vive a través de gente, cuerpo, gente que tenía familia y que estaban enamorados, o que… o sea, todo eso realmente tiene como una… sucede de una manera no simbólica antes de emerger dentro de ese campo político. Y es esa parte en donde todavía no emerge dentro de ese campo, que me interesa de alguna manera poder pensar. No sé si tengan preguntas o comentarios, o si se mueren de ganas de ir a ver la exposición. Pues entonces podemos pasar a… Gracias. Gracias.